Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a las cámaras de Quezaltepec, que te veo en la... Y tal como les habíamos mencionado, tenemos un programa muy especial exclusivamente para toda la familia quezalteca, la familia salvadoreña y, ¿por qué no decirlo?, la familia del mundo entero. Un programa muy especial en donde vamos a abordar un tema muy importante y para ello pues traemos una persona también muy especial como es el Pastor Joel Bonilla de la Iglesia Ministerio Cristiano La Gloria Postrera de esta ciudad. Vamos a hacer dinámica, vamos a hacer dinámico este problema en donde usted también puede meditar un momento porque es en base a la Palabra de Dios que nosotros hemos preparado este bonito programa para toda la familia. Es un tema muy importante que está quejando a toda la familia tal es el caso de la violencia intrafamiliar. Vamos a darle la bienvenida al Pastor de la Iglesia, el Pastor Joel Bonilla. Pastor, bienvenido a las cámaras de Quezaltepec, que te veo en la... Estamos acá abordando este tema muy importante para la familia. Bueno, tengan realmente muchos saludos de parte del Ministerio de la Gloria Postrera. Pues es un privilegio estar compartiendo con ustedes este hermoso tema como es la violencia en la familia. Es algo muy importante de abordar, ya que en este tiempo se han perdido los valores, el respeto, se ha perdido realmente muchas veces lo que nos hace falta en el seno del hogar, el podernos comunicar en vez de dañar. Sé de que para mí es un privilegio, hermano, estar con ustedes en estas cámaras para poder traer este tema muy importante. Ok, escuchamos las palabras del Pastor Joel Bonilla, del Ministerio Cristiano de la Gloria Postrera. Pastor, antes de entrar a este tema, que es muy, bueno, para algunos quizás muy espinoso cuando hablamos de la violencia en la familia, la violencia, un tema quizás no muy tratado en este momento, pero antes de entrar de lleno a este tema, Pastor, nos hemos dado cuenta por ahí de que usted es el Coordinador General de 14 Iglesias Unidas en este municipio. Así brevemente, cuéntenos cómo está ese proyecto. Sí, la verdad que todo lo hace Dios, ¿verdad? Y es con el objetivo de unir a la iglesia, demostrar que no estamos divididos, sino que estamos trabajando en pro de nuestra sociedad, buscándole soluciones a los diferentes problemas con la ayuda de Dios. Es un privilegio realmente que Dios nos ha dado, el poder ser el coordinador, ¿verdad?, de esta unidad o esta alianza para poder juntos tener esas convivencias, esa armonía entre la congregación. Porque a veces hay como cierto recelo entre una congregación y otra, pero esto al contrario nos lleva a unirnos y a votar, se puede decir esa palabra, muchos conceptos perjuiciosos que puede traer palabra de Dios. Y esto nos ayuda a unirnos para poder ver más allá de lo que Dios tiene para su iglesia. Bueno, es así, es una unidad de pastores, ¿verdad?, que son 14 iglesias, tengo entendido, y qué bueno por ello. Bueno, a lo que venimos, Pastor, un tema, como le decía al principio, muy delicado en la familia, en El Salvador. Bueno, hay muchas entidades de servicio que están trabajando ya de lleno en este problema familiar. Cuando, al momento de que los investigadores han empezado a trabajar con muchas entidades de servicio investigando de dónde las raíces de la violencia intrafamiliar, una investigación reciente decía de que los efectos de la posguerra, esto es lo que nos ha venido a afectar. Yo diría de que quizás habría que irnos más a la historia, porque antes de conocer su punto de vista, Pastor, por ahí escuchaba y leía algo en un documento, y voy a leerlo así para hacer la pequeña introducción, que dice, en todos los pueblos antiguos, la organización de las relaciones sociales en la familia proyectaban a la mujer a un segundo plano, y muchos pueblos se les tildó cosa, así de sencillo, cosa. En Grecia, por ejemplo, la mujer se encontraba rígidamente sometida. En Roma, el tronco principal era el hombre, el cual convivía con esposas e hijos, plural, ¿verdad? Esposas. Era el único dueño del patrimonio, tenía derecho a la vida y a la muerte sobre las personas sometidas a él. Pero luego viene lo más importante, como es el cristianismo que introdujo nuevos cambios en la concepción de la autoridad del hombre dentro de la familia. La mujer ya no se considera esclava del yugo masculino. Entonces, cuando hablamos así, en términos generales, Pastor, la violencia intrafamiliar, podríamos decir, ¿cuál es el origen o cómo podría ser el origen, cómo contrarrestar ese problema? La violencia siempre ha existido. Y si nos vamos a los primeros tiempos, vemos un ejemplo bien específico de la violencia en la familia. porque cuando vemos el ejemplo en la palabra de Dios, cuando Caín atentra contra la vida de su hermano, ya vemos una violencia, no simplemente de palabras, sino una violencia física, ya no una violencia verbal, sino una violencia física, que fue más allá, ¿verdad? Es simplemente ofenderlo, sino que llegó hasta el suicidio, de quitarle la vida a su propio hermano. Yo creo que si vemos desde ese punto de vista, la violencia siempre ha estado en el corazón del hombre. Pero yo creo que también hay formas como Dios ha establecido para que se pueda ir erradicando la violencia en nuestros corazones, la violencia en la esposa, la violencia en el esposo, la violencia contra los hijos. Yo creo que es necesario realmente poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Porque por generaciones vemos que la violencia ha estado en la sociedad, ha estado en diferentes países donde vemos guerras, donde vemos tanta dureza de corazón por la forma de no ceder muchas veces espacio. Pero es necesario para nosotros, como hijos de Dios, el poder practicar y poner por obra lo que la palabra de Dios nos llama y podamos ser algo diferente en este mundo, podamos ser algo diferente, podamos cambiar nuestra vida, podamos cambiar nuestra familia, si en los hogares hay realmente gritos, hay golpes, hay tanta maldad por diferentes causas. Yo creo que cuando vemos los lineamientos que Dios deja a través del manual de la palabra de Dios, podemos entender que se puede mejorar. Tradicionalmente en la historia de la familia, casi siempre el hombre es el principal actor de la violencia en el hogar. ¿Qué opinión le trae el respecto cuando prácticamente el hombre es el principal actor dentro de la familia, que es el que pega el golpe, que es el que hace lo otro? O sea, ¿hasta qué porcentaje podría ser en el ámbito familiar si en verdad es el hombre el actor principal de ese evento de la violencia familiar? Bueno, realmente siempre se ha tenido un concepto, más que todo en el hombre, ¿verdad?, lo que es el machismo, lo que es realmente ser el dominante, ser muchas veces como la persona que es la que lleva la palabra, pero el ser la cabeza del hogar no lo lleva a ser el dominante de la familia o con nuestros hijos, sino ser la cabeza del hogar no lleva a tener una responsabilidad de enseñar cómo se tiene que conducir nuestra familia, enseñar cómo tenemos de tratar a nuestra esposa, cómo debemos de tratar a nuestro esposo. O sea, muchas veces tiene el concepto de que yo soy el, en la cabeza del hogar, yo soy el que mando acá, yo soy el que proveo acá en mi hogar, por lo tanto se tiene que hacer lo que yo diga, pero no se trata de eso, sino que la palabra de Dios nos lleva y nos dice, someta a ser todo en el temor de Dios, cuando el temor de Dios está en nuestro corazón, entonces vamos a ver que realmente lo que reina primeramente en la cabeza del hogar, que es el esposo, es el amor, y ese amor lo lleva a conducir a su familia por el buen camino, y ese es donde se puede erradicar la violencia, ese es donde podemos trabajar primeramente en nuestro corazón, porque muchas veces queremos decirle a otros cómo tiene que ser las cosas, pero somos nosotros los que primeramente tenemos que esforzarnos por cambiar, esforzarnos por mantenernos en una línea donde no lleguemos a momentos difíciles en nuestra familia. Bueno, estamos ahí con este tema, violencia intrafamiliar, y vamos en este momento a una pausa. Problemas económicos, problemas de individuos, problemas de familia, social, realmente es una canción que toca todas estas áreas, todos estos temas sociales que podrán estar ahora mismo en primeras planas en diferentes países de Latinoamérica. En este momento se detiene el estudio, se detiene Latinoamérica para escuchar una de nuestras canciones favoritas. Con nosotros Marcos de Aroides de la producción del cielo a la tierra, que se abran los cielos. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento en el nombre de Jesús. Amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento declarando sobre ti tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cura hoy. Amén. Amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Amén. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento Declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús, amén Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor te cubra hoy Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor te cubra hoy Que la misma presencia del Señor te cubra hoy Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy Hola amigos televidentes, queremos hacerle una atenta invitación A que este lunes 26 de septiembre No se pierdan su nuevo canal que es ATP que te ve online Estaremos transmitiendo programas sociales, culturales, evangélicos y deportivos Así que no te pierdas nuestra programación y te esperamos muy pronto Bueno estamos ya de regreso con ustedes Seguimos con este tema muy importante para toda la familia Como es violencia intrafamiliar En algunos hogares salvadoreños pues hemos tenido que lamentar casos en la familia En donde han ido hasta la cárcel Algunos hermanos, algunos amigos por ahí Han tenido que irse hasta el hospital Pero vamos a seguir escuchando al Pastor Joel Bonilla Algo sobre este tema Pastor considera usted que las causas Podríamos decir ha sido mucho la infidelidad Puede ser una causa muy importante dentro de la familia Para que esto sea ocasión de violencia intrafamiliar Bueno volviendo al tema Realmente hay muchas causas que llevan a la violencia familiar Realmente hay causas que ya trae Como digamos degeneraciones la familia Es lo que usted está hablando en la manera de De que si la infidelidad es causa de la violencia en la familia Pues claro que eso trae sus consecuencias No hay algo que podamos decir que vamos a hacer y no va a haber una consecuencia Pero eso más que todo se da porque en el ser humano muchas veces perdemos los valores Morales y espirituales sobre todo Perdemos el temor hacia nuestro Dios Donde podemos realmente llevar a la familia por un buen camino Yo sé que Adán cuando Dios vio que Adán Pero valga la redundancia de la palabra Vio que Adán se encontraba solo Dijo bueno veo que todos los animalitos tienen su pareja Pero Adán estaba sin su pareja Estaba solo Y dijo le vamos a hacer una ayuda idónea Entonces el Señor ya tenía en mente En su corazón El que el hombre fuera feliz El que hubiera una armonía Dios no le iba a hacer una esposa Para que estuviera peleando La estuviera maltratando La estuviera ofendiendo Y si no veamos lo que dice el libro de Génesis Cuando en el capítulo 2 versículo 23 al 24 Cuando ve por primera vez Adán a su esposa Expresa unas palabras bien importantes Y el dice cuando mira a Eva El dice bueno esto es ahora Hueso de mi hueso y carne de mi carne Que hizo ahí Se gozo honro a su esposa Honro a Eva Se alegró en su corazón O sea en ese momento ellos fueron felices Fueron una pareja Donde realmente hubo armonía Pero cuando ya se le da lugar Al enemigo Cuando ya se le da lugar A los deseos Cuando ya se le da lugar A tercera persona En el momento que estamos hablando De la infidelidad Que puede traer violencia Entonces es allí donde viene Y cae en el error Y es cuando vemos Cuando Adán nuevamente Dios le vuelve a preguntar Y le dice ¿Qué hiciste? Y él ya no la honra Ya no le dice esto es hueso de mi hueso Ni carne de mi carne Sino que dice Adán La mujer que tú me diste Hizo que yo cayera en el pecado Allá no estaba honrando Allá no estaba diciendo Eva la amo La quiero, la honro Sino que ya él la deshonró Al decir esas palabras Ya él dijo Mira la mujer que tú me diste Como quien dice Esta mujer ya no me sirve Esta mujer lo que me trajo Fue problemas En ningún momento Dios Ha querido causar división O problemas en el ser humano Dios ha querido que el ser humano El hombre Como la mujer Seamos felices Seamos personas Donde podamos sentar buenas bases Para nuestros hijos Para nuestro Para el futuro de ellos Y eso Podemos ver las consecuencias Como les hablaba anteriormente De lo que trajo El homicidio Contra su hermano Su prima familia Entonces realmente Por eso la palabra Dios dice Que el pecado Es muerte Y eso es lo que trae Las consecuencias De la fidelidad Pastor considera usted Que la situación económica En los hogares Podría traer eso Hasta cierto punto Violencia Dentro de la misma familia Dentro de la misma familia Los problemas económicos Recuerde que esto Pues Venimos desde Según leía Ese párrafo A través de la historia Viene la La violencia familiar Pero Hoy en día Se conoce La violencia familiar Por diferentes motivos Entonces Mi pregunta sería La situación económica Puede ser un punto especial O principal Como para Empezar a discutir Con la esposa Empezar a discutir Con el esposo Podría ser eso Parte de un inicio De una violencia familiar Yo creo que Realmente Esos momentos difíciles Que hay en la vida Que todos los pasamos Momentos donde Hay Abundancia Y uno se encuentra feliz Pero hay momentos De escasez también Donde Llega Como una prueba Para ver Que tan sólida Está la base De nuestro matrimonio Que tan sólido Está Realmente Ese hogar Pero muchas veces Ocupamos Esa situación Para Como Desahogarnos Nuestra preocupación Y Bueno Tomamos Como Represalias Contra nuestras esposas O viceversa Contra su esposo Por la misma situación Angustiante Pero yo creo Que no tendría Que ser causa De violencia En la familia Lo que es Muchas veces Lo económico Porque Dice la palabra Que es mejor Dos que uno ¿Por qué? Porque si uno cae El otro lo levanta Entonces Cuando vemos Esta situación Difícil Económicamente Podemos estar pasando En los hogares Yo creo que Ahí lo que se necesita Es un diálogo Lo que se necesita Es hablar Platicar Y buscar Y buscar Una solución Pero cuando Venimos Y agarramos Las diferentes Circunstancias Que estamos pasando Para Emproblemarnos Para Ofendernos Para Echacarnos Para echarnos Como decimos En cara La situación Yo creo que No estamos Abonando Para el beneficio De la familia Sino que Lo que estamos Haciendo Es que Tanto una persona Se desespere Y se vaya Del hogar Pero Dios No ha venido A desunir Sino que Al contrario Ha venido A que Dialoguemos Y pongamos En la mesa Las situaciones Que podemos estar Pasando ¿Para qué? Para buscar Una solución No pensando En nosotros No pensando En nuestra misma Persona Sino Pensando En el futuro De nuestros hijos Que solución Le podemos dar A la situación Económica Que estamos pasando Que podemos hacer Yo siempre Tengo un dicho Cuando Hablo De la familia Del hogar La situación Económica A nivel mundial Está difícil Pero Los que Confiamos En Dios Dice Que todas Las cosas Nos ayudan Para bien Entonces La situación Económica Muchas veces Cuando no Confiamos En Dios Nos lleva A situaciones Difíciles De confrontarnos De De Reclamarnos Porque A veces El esposo Puede quedar Sin trabajo La esposa Puede quedar Sin un empleo Pero es Allí Dice La palabra Que somos Ayuda Mutua Ayuda Idónea Tanto La esposa Como el esposo Somos Ayuda En el hogar Entonces Somos un complemento Somos algo Que tiene que ver Con El poder Analizar Y Cómo buscarle Una solución Cómo buscarle Una respuesta A ese momento Difícil De la vida Ese momento Difícil Donde podemos Muchas veces Tomar decisiones Eh De disminuir Quizás El gasto De disminuir Las diferentes Situaciones Para poder salir Yo siempre Le vuelvo a recordar Lo que decía Que es Que si usted Con la ayuda De Dios Si piedras Va a recoger Y las Pinta Le hace un mapa Le hace un muñequito Y lo pone a vender Más de alguien Le va a gustar Y le va a comprar Y usted De esas piedras Quizás no le vea sentido Puede poner un buen negocio Y puede salir De la situación En que se puede encontrar Bueno que interesante Amigos De verdad Es un problema serio Aquí en el país Realmente Hay muchas entidades Como decía al principio Pero Este también Tenemos que poner De nuestra parte Decía el pastor Bueno Algo bien importante Como es la comunicación Hablar con la esposa Hablar con el esposo Con los hijos O sea Quizás Ir a la raíz De donde está el problema Y quizás Dialogar Sentarse A la hora de comer Mirar Pensar pues El tema principal Del que se va a abordar Pastor Este Hay una palabra En el diccionario Popular En las familias La palabra Machismo ¿Cree usted Que esa palabra Sale de De Podría salir O podría ser Algo así como Inventado En las familias Cuando 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 el hombre En la casa Es el que Trabaja Y es el que Pone todo En el hogar O viceversa La mujer Porque He visto casos De que la mujer A veces quiere manipular O en algunos casos La mujer es Como dicen Es la manda más En el hogar ¿Cree usted ¿Cree usted Pastor De que el machismo Nace De ahí De ese tipo De cuestiones Cuando Cuando hablamos De la economía Que porque la mujer Trabaja Y ella pone Todo en el hogar Y empieza a tener Esa Esa Diferencia Con el esposo ¿Considera usted Que el machismo Nace de una Cuestión de esas En la familia? Bueno Hablando De lo que es El machismo Realmente Viene por generaciones La verdad Que nos han como Enseñado A A decir Tú eres el hombre De la casa Tú eres el que aportas Por lo tanto No te dejes Mangonear O mandar Eres el que El que tiene Que llevar las riendas Pero como ya lo decíamos Anteriormente No se trata De poner Quien manda O El ego Sino El poder Analizar Porque Dios Lo que le entregó A Adán En el huerto del Edén No fue un machismo No fue que Él Mandaba Sino Que lo que le entregó A Adán En el huerto del Edén Fue La mayordomía Entonces Mayordomía Viene de Administrar Bien ¿Verdad? Administrar Entonces Lo que Nosotros tenemos En nuestro hogar Nuestra esposa Nuestros hijos O la esposa Ya que ella aporta O trabaja Realmente No nos ha dado Para sentirnos superiores Tanto nosotros Los varones Como Vamos a sentir superior A nuestra esposa Ni ellas tampoco Se pueden sentir superior A la esposa Porque ella aporta Sino que Esto es Administrar Mayordomía Nos lleva Administrar Bien Lo que hay En nuestro hogar ¿Verdad? Entonces realmente Nos lleva A votar El machismo Para gobernar Bien Para gobernar Bien Entonces Necesitamos eso En la familia La mayordomía ¿Verdad? Y allí Dejamos a un lado Lo que es el machismo Bueno Tenemos ahí El significado Pues lo que significa El machismo Realmente Pues viene De nuestros Antepasados Entonces lo que El pastor Realmente Nos comenta Es bien importante Porque tenemos Bueno en primer lugar Tenemos que buscar a Dios Yo considero Que es un Un factor muy importante En la familia Pastor De acercarse más a Dios De buscar la comunión Con Él Y que mejor forma De hacerlo Pues quizás Estar de la mano Con Él Pero hay otro problema En las familias Como es Las El resultado De una violencia De una violencia Familiar Que es bien Difícil de tratar Decía Las entidades De servicio No han podido Erradicar ese problema En las familias Pero Quizás lo que Podríamos hacer Buscar Un ambiente Diferente Dentro de Muchas entidades De servicio Iglesias Bueno Hay grupos De familia Sin embargo Vamos a escuchar Después de una pausa Vamos a seguir Escuchando El tema Principal Que sería Conocer más Del machismo Conocer más De los daños físicos Los problemas Que nos ocasionan Ya Después De una violencia En la familia Puede haber Incluso Puede haber Hasta encarcelamiento Puede haber Hospitalización Estas son las causas De una violencia Familiar Vamos a escuchar Esto Después de una pausa Y volvemos Con ustedes Para conocer Más de este tema ¿Qué esperas? Hazlo Jamás Jamás Has sido Delgada Y nunca Has sido Hermosa Lo que importa Es lo que hay En tu corazón ¿En tu corazón? En tu corazón Solo hay dolor El dolor De cuando tus padres Se divorciaron El rechazo De cuando te decían La gordis La traición Del que te juraba Amor Y solo quería Acostarse contigo ¿No te das cuenta? Nadie te ama Mírate Estás sola Siempre Estarás sola Tu familia Y tus amigos Verdaderos Siempre han estado Contigo Y te aman Muchísimo Y más importante Que todo eso Tienes el amor Perfecto E incondicional Del que ha estado Contigo Desde que naciste Desde que eras Una niña Aquí estoy Sin ti no voy Quiero sentirte Tienes el amor Te amo Eres la luz Guiándome Al lugar De eterna paz A ti Al caminar Tú eres mi fuerza Y la esperanza Que me sostiene Eres la vida En mi ser Sin ti no existo Lo eres todo en mí Y cómo voy a estar aquí Sin ser amado por ti Podría haber algo mejor Que estar contigo aquí Calmas tormentas Me das descanso Y de tus manos No Me dejarás caer A mi corazón Te dejaste de la impresión Llévame aún más Aún más profundo en ti Y cómo voy a estar aquí Sin ser amado por ti Sin ser amado por ti Sin ser amado por ti Podría haber algo mejor Que estar contigo aquí Y cómo voy a estar aquí Sin ser amado por ti Sin ser amado por ti Y cómo voy a estar aquí Sin ser amado por ti Sin ser amado por ti Que estar contigo aquí Pues tú eres todo Lo que necesito Tú eres todo Todo en mí Tú eres todo Lo que necesito, no eres todo, todo en mí. ¿Y cómo voy a estar aquí, sin ser movido por ti? Puedes decirme si hay algo que sea mejor que crees. ¿Y cómo voy a estar aquí, sin ser movido por ti? Puedes decirme si hay algo que sea mejor que crees. Puedes decirme si hay algo que sea mejor que esto. Puedes decirme si hay algo que sea mejor que crees. Seguimos, Pastor. Pastor, está bien interesante esta plática como para, bueno, llegar hasta las 5 de la tarde. Lamentablemente por el tiempo, usted sabe, en cámaras, en televisión, pues el tiempo es corto. Hace algunos días, Pastor, yo veía un problema en una familia muy integrada, por cierto, que al final se desintegró. Bueno, eran muy buenos amigos, tanto la esposa como el esposo, y el problema que ellos tuvieron fue en la vida íntima. ¿Considera usted que el problema sexual, el problema íntimo en la pareja, podría ser esto ocasión de una violencia intrafamiliar dentro de ese mismo seno, dentro de ese mismo ámbito familiar? Yo creo que es un tema bastante delicado. Muchas veces lo que nos lleva a esa violencia ya de pareja, realmente muchas veces se da a la falta de confianza entre el esposo y la esposa. Y eso es lo que surge en la violencia, son los celos. De la manera de que cuando el esposo se imagina algo contra su esposa, lo que genera muchas veces son actos de violencia, y eso lleva a los golpes. Entonces, podemos que la violencia se divide en dos grupos, en lo que es la violencia física y la violencia moral. Entonces, muchas veces cuando ya nos encontramos en una situación de estas, entre pareja y aparte de lo que son los hijos, aparte de lo que son los hijos, nos lleva muchas veces a maltratar incluso a la esposa. Yo creo que lo que se tiene que ver allí es el respeto mucho y también la confianza que tiene que haber entre el esposo y la esposa, para que no se den este tipo de violencia. En Gálatas 6.1 dice, cuando nos refleja que debemos de restaurar con amor, con espíritu de mansedumbre, nos lleva a reflexionar y a decir, ¿realmente estoy tratando de la mejor manera a mi esposa o a mi esposo? Muchas veces puede ser la violencia no más verbal, ¿verdad? Lo que es moral, el denigrar, ¿verdad? Pero el problema realmente es más grave aún cuando se llega ya a la violencia física, porque el esposo quiere ir más allá o la esposa le dice que no y lo lleva muchas veces a estar en esa contienda. Yo creo que cuando guardamos el mutuo respeto se puede llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a una violencia entre los dos. Así es de que debemos de procurar con diligencia, evitar lo que son los celos en la familia, lo que son los celos entre la esposa y el esposo. ¿Por qué? Porque cuando el esposo se imagina que su esposo ha hecho algo indebido, lo primero que viene son los reclamos. Lo primero que viene son, ¿y a dónde te quedaste tan tarde? Lo primero que viene es, mira, ¿y por qué venía hasta esta hora? Entonces empieza a generar violencia moral, empieza con palabras a ofender. Hasta que llega un punto quizá donde, por no seguir en la discordia, el esposo se queda callado, o el esposo se queda callado. Y cuando ve que no le contesta o no le responde, llegan los golpes. Y ahí está el problema, ¿por qué? Porque realmente Dios no nos ha mandado a llevar violencia a nuestros hogares, sino al contrario, a generar tranquilidad y seguridad. Recuerde que el hogar y la pareja tiene que demostrar realmente una armonía para que lo demás, su familia vea que hay realmente esa paz y ese amor. Pero cuando vemos que hay celos, donde vemos que hay pleito, donde vemos que hay gritería, donde vemos que hay golpes, donde vemos que hay palabras groseras, malas expresiones entre los esposos. Entonces, realmente no se está restaurando con espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas, que hay que restaurar, porque no vaya a ser, dice que cada uno también caiga en un error. Entonces, yo creo que es necesario para eliminar la violencia, restaurar, y eso no lleva a restaurar, no lleva a dialogar. Y ese dialogar nos lleva a que podamos buscar una respuesta a la situación, aquello que no podemos muchas veces tratar en simple palabras, una simple conversación. No, lo vemos tan grave, porque no tenemos la confianza, y a veces ya tenemos esposos, matrimonios de 10, 15, 20 años, y no tienen la confianza para decirle a la esposa, mira, esto es lo que necesito, o esto es lo que me afecta, o viceversa, la esposa no tiene la confianza para decirle al esposo, mira, esto no me gusta, esto es lo que no me parece. Entonces, uno tiene que reflexionar y decir, realmente esto no está correcto, pero como a veces el deseo de la carne, la managloria, la vida, va más allá, entonces nos sobreponemos y nos sobrepasamos en los derechos de la otra persona. Bueno, pastor, ya casi estamos finalizando este programa. Recomendaciones, pastor. La verdad, el pueblo salvadoreño, las familias, más que todo, necesitamos pues un consejo de personas como ustedes, pastores que están al frente de un buen número de feligreses, de cristianos que están ahí día con día aprendiendo más de Dios, aprendiendo más de la palabra de Dios, y qué mejor forma hacerlo con el consejo de ustedes. Los pastores, que esa es su principal labor dentro de una iglesia, en la sociedad, porque han venido a impulsar quizás un proyecto de hermandad dentro de la iglesia. Bueno, yo admiro y créanos, de parte del canal, lo felicitamos realmente, ese proyecto de las iglesias unidas. Y que bueno, qué ejemplo pues para las demás, para las demás iglesias en el municipio y el mundo entero, por supuesto, para que sigan este proyecto de la unificación de las iglesias, porque Dios los manda a estar unidos. Pero, pastor, las recomendaciones para este tipo de violencia familiar, muchos hogares no llegan a entenderse, no llegan a tener una relación así de confianza como la que usted menciona. Pero, dentro de la iglesia, creo yo que existen muchas recomendaciones, y hoy pues un día muy especial para que usted pueda darnos unas recomendaciones a todas las familias quesaltecas, salvadoreñas, y por qué no decirlo, al mundo entero, porque este programa lo están viendo a través de Quesaltepeque TV Online, a través de Internet, Villa Virtual, y vamos a estar dentro de algunos días en el canal 31 por cable. Así es que, pastor, las recomendaciones. Realmente ha sido un privilegio estar conversando, llevando estas reflexiones a los hogares. Realmente, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Y una reflexión pues que podemos dar realmente es que pongamos de nuestra parte, no solo le echemos la culpa a la esposa o al esposo, sino que podamos nosotros vernos hacia adentro, verdad, no ver hacia afuera el error de otros, sino vernos nosotros hacia adentro. ¿Por qué? Porque tenemos que alrededor del mundo, es considerado una cosa normal muchas veces, el que los maridos golpeen a sus esposas, verdad, o en ocasiones realmente se ve como cosa, digamos, de admiración, ya no, ya no, ya no admiración, verdad, pero realmente el consejo es que debemos de mejorar, debemos de cambiar, debemos de ser ejemplo a nuestros hijos, a nuestros vecinos, ejemplo a nuestra comunidad. Y viendo nosotros como ejemplo, mucha gente puede cambiar también. Si es de que, en esta hora, pues lo que queremos es invitarles, primeramente, a que busquen de Dios. Primeramente, a decir, a hacer un alto en nuestro camino, y ver si en su familia hay violencia. Ve ese trato, hago un alto y ve ese trato que usted le está dando a su esposa. Ve ese trato que le está dando a su esposo. Vea si es el trato correcto el que le está dando a sus hijos. La forma como les expresa las palabras. Si son las palabras correctas o son malas palabras. Entonces, el consejo es, hago un alto en su vida. Hago un alto y podemos mejorar. Y principalmente, si buscamos la ayuda de Dios, y buscamos consejería. Recuerden, no le hablamos de una religión. No le hablamos de un hombre de iglesia. Sino que le hablamos de que busque la ayuda espiritual. Primeramente, le dijo Jesús, que Él iba a estar con nosotros todos los días. Entonces, cuando reflexionamos y buscamos a Dios. Dice que Él es uniciente, unipresente. Ahí está usted, puede orar. No, aún nosotros en esta hora vamos a orar por su familia. Por sus hijos, para que sean restaurados. Para que no vea que todo está perdido. Sino al contrario, hay una salida a ese problema por el que está atravesando. Hay una salida. Quizá muchos somos ejemplos. En tiempos pasados, aún nosotros sufrimos violencia a nuestra familia. Dimos quizá maltrato a nuestra familia. Pero que ahora, a través de la palabra, a través de las enseñanzas, podemos entender que hay una respuesta. Se puede cambiar, se puede mejorar con la ayuda de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo. Para poder mejorar. Así es de que el consejo es, busquemos de Dios, busque una iglesia donde congregarse, un líder espiritual que le guíe por el buen camino de la palabra de Dios. O sea, así es de que nosotros como pastores, evangélicos, estamos en toda la disponibilidad de dar siempre ese consejo. De dar siempre esa palabra de restauración. Esa palabra que viene para no decir ya está perdido todo. No, al contrario, decir, se puede restaurar su hogar, se puede restaurar su familia, se puede restaurar su hijo, se puede restaurar esa niña, ese niño. Y se está empezando a meterse en delincuencia, a meterse en diferentes delitos que realmente son dolores para la familia, para los padres. Pero que con la ayuda de Dios, primeramente necesitamos los cabezas del hogar, lo que somos los papás, verdad, tanto la mamá y el papá. Allí es donde necesitamos nosotros primeramente ponernos al frente, no como decíamos para maltratar, sino para ponernos al frente, para poder cambiar. Qué bueno, hemos escuchado al pastor, pues realmente es un tema muy delicado y casi no muy tratado dentro de este tipo de televisión. Hoy tuvimos el especial y grato momento de estar con el pastor Joel Bonilla. Y bueno, queremos saber, pastor, dónde poder recibir esa consejería. ¿Nos podría dar alguna dirección, teléfono? Sí, realmente, pues Dios nos ha llamado para dar palabras de aliento, verdad, para restaurar al caído, para restaurar y ser ese canal que Dios ha puesto para bendición. Si es de que, con mucho gusto, pues estamos pastoreando el Ministerio Cristiano, la Gloria Postrera. Estamos acá en la ciudad de Casaltepeque, lo que es calle Antigua, Anejapa, verdad, y también tenemos entrada por la colonia El Rosal 2, verdad, aquí en Casaltepeque. Y también podemos dar el número de teléfono, es 77-610-967, para cualquier consejería, si gusta que vayamos a orar en su hogar, nosotros día jueves salimos un grupo de personas a visitar los hogares, a orar por los enfermos, a orar por los hogares, verdad. Y si es de que la invitación está hecha para que nos llame, verdad, y no tenga pena el poder llamar. Si es de que, le vuelvo a repetir el número, es 77-610-967, verdad. Si es de que va a ser un gusto, un privilegio el poder atenderles y poder orar por ustedes. Pastor, bueno, tenemos también dentro de las iglesias muchas actividades por ahí, por, como dicen, por el aire, nos hemos dado cuenta de algunas actividades que tienen para el viernes o sábado. Queremos conocer de primera mano qué tipo de actividad, dónde, cuándo, a qué horas y quién está promoviendo esta actividad evangélica. Bueno, realmente, hacemos la invitación, tenemos una actividad de la unidad de pastores, verdad, como mi hermano decía, realmente, este, somos 14 iglesias unidas a nivel de que es el Tepeque. Y estamos ahí, no con fines de lucro, no viendo que, que, como decimos en salvadoreño, a ver que sacamos, no, no, no es el fin, sino la finalidad es de que la iglesia crezca espiritualmente en esa unidad. Como dijo Jesús, quiero que sean uno como yo y el Padre, verdad, y entonces muchas veces, cuando agarramos por otro sentido, cada quien queremos, como decimos, jalar agua para nuestro, cantar, verdad, y realmente, pero no se trata de eso, sino al contrario. El unidad no nos lleva a romper muchas barreras y a hacerle guerra, dice la palabra, que no tenemos guerra contra San Ricardo, o sea, la guerra no es contra otras congregaciones, contra personas, no, son contra principados, contra huestes, que se mueven las regiones del este. Si es de que, ahí tenemos una actividad para este día, viernes 6 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde en la cancha Ajax, vamos a tener esa campaña donde nos va a estar compartiendo la palabra de Dios, un evangelista internacional puertorriqueño, valga la palabra, verdad, realmente para bendición de esta ciudad, verdad. Así es de que estaremos orando por todos los hogares, estaremos orando por las autoridades municipales, por las autoridades que Dios ha puesto, Dios nos dice que oremos por ello, verdad. Así es de que le hacemos la invitación para este día viernes, a partir de las 3 de la tarde en la cancha Ajax, verdad, y le estaremos esperando, y el día sábado también estaremos en la iglesia, en el local de la iglesia, la gloria postrera, verdad. Así es de que a partir de las 3 de la tarde también, el día sábado. Así es de que ahí estaremos en el ministerio de la gloria postrera. Bueno, amigos, ya escucharon la invitación del pastor que nos ha visitado esta mañana, que bueno, ha sido bien importante, un día muy especial, en donde, bueno, también hemos visto ejemplos, hemos visto, hemos oído consejos de primera mano y que bueno, porque un programa de este tipo es bien importante en este momento que las familias salvadoreñas, bueno, el mundo entero, estamos viviendo momentos trascendentales en donde las causas principales dentro de un hogar, pues a veces son problemas económicos, problemas sexuales, problemas, bueno, infidelidad, en fin, hay un resto de cosas que podríamos ir mencionando, enumerarlas una por una, pero qué bueno cuando buscamos las cosas, primeramente a través de la palabra de Dios, buscar la bendición, buscar la dirección a través de Dios, como dice el pastor, eso es bien importante. Así es que vamos a despedirnos con una oración sin antes decirle muchísimas gracias por habernos sintonizados a través de Quesaltepeque TV Online. Es un canal virtual que usted lo ve a través de internet y dentro de un par de días más o menos vamos a estar transmitiendo directamente desde cable el canal de televisión local acá en Quesaltepeque a través del canal 31. Así es que no deje de vernos, no deje de escucharnos y vamos a proseguir, me decía el pastor que vamos a hacer una oración como bendición para el canal, bendición para usted que nos está viendo en este momento, para que su familia se restaure, para que su familia sea ya después de escuchar esta oración, bendecida a través del Espíritu de Dios. Vamos a dejar al pastor para que él nos lleve la oración. Sin antes, pastor, muchísimas gracias, decirle que no sea la primera vez ni la última, el próximo martes creo yo que vamos a tener otro programa especial, esperamos tenerlo acá con otro tema diferente y para que sea en beneficio de toda la familia salvadoreña. Así que pastor, muchísimas gracias y bueno, muchas bendiciones y sigan adelante en ese gran proyecto de la unidad de iglesias. Vamos a dejar al pastor con la oración. Vamos a hacer una oración especial por la familia. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de su presencia. Padre, primeramente, para pedirle perdón por todos nuestros pecados, pedimos, Señor, que sea usted restaurando los hogares, los matrimonios. Ahí donde nos están viendo, Señor, a través de esta señal, mandamos esta palabra de restauración, mandamos esta palabra donde podamos, Señor, ver que tu mano se extiende y que aún en medio de la tribulación, aún en medio de la desesperación, aún en medio de ese problema difícil, hay respuesta. Señor Jesús, en tu nombre ponemos y clamamos por los hogares que están pasando diferentes momentos difíciles de violencia con sus esposas, de violencia con sus esposos, de violencia contra sus hijos. Señor, restaure esos hogares que están a punto de destruirse. En el nombre de Jesús, lo pedimos todo. Amén. Bendiciones a todos. Hola, amigos televidentes, queremos hacerle una atenta invitación a que este lunes 26 de septiembre no se pierdan su nuevo canal que es Atepeque TV Online. Estaremos transmitiendo programas sociales, culturales, evangélicos y deportivos. Así que no te pierdas nuestra programación y te esperamos muy pronto. Y donde el proyecto se está realizando. Ingeniero, mira, muy buenos días con nosotros. Tenemos acá la cámara de... ...está realizando en este momento. ¿Qué opina usted sobre el proyecto de bacheo? Para mí, lo que está dando don Carlos, pues... Para mí, lo que trata don Carlos, pues... Para mí, lo que trata don Carlos, pues... No, 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 no. ¡Gracias!